¿Esta es la de las luces? Sí, pues se ve que están por enfrente. Hacia allá, digamos. Sí, son esos cuadros, dicen que son esos cuadros. Son unos animales que nadan muy bien por bajo el agua y con un pece. Se parecen un poco a la supa. Como una foca pequeña. No, no, pero eso de ahí es muy hondo. ¡Guau, mira! Ahí ha dormido gente. ¡Guau! Es que este sitio es fantástico. Aquí sí, ¿eh? De verdad, es precioso, precioso. Perdona.